Y Dios nos habla de esta armadura de Dios Y en esta armadura, alabado se luce el nombre del Señor El Señor quiere que nosotros, amén, aleluya, los que vamos a utilizar o a ponernos esta armadura Dios quiere que nosotros estemos bien protegidos Dios quiere, amén, aleluya, que nosotros sepamos que estemos nosotros convencidos Que el material con el cual Dios te quiere proteger, tú lo necesitas garantía Porque el material en sí mismo está garantizado No necesitas reponerlo, esta armadura no se va a dañar Esta armadura no va a pasar de moda Esta armadura, amén, aleluya, va a estar contigo Mientras tú te mantengas, amén, aleluya, en la libre del maestro Esta armadura siempre, siempre va a estar lubricada Siempre va a estar aptudén Siempre va a estar altida Nada en ella va a pasar Porque esta armadura es la que te garantiza a ti Que tú vas a tener las herramientas que tú necesitas Para enfrentar, para atravesar, para llegar Y para poder triunfar en esta vida Por eso el Señor, amén, aleluya, nos dice Hermanos míos Fortaleceos en el Señor Y la palabra, amén, aleluya, fortaleza Cuando usted trata de buscar su definición La palabra fortaleza es usted buscar un lugar donde usted se sienta protegido Es usted buscar, amén, a una persona Que usted pueda decir Esa persona va a estar ahí por mí Pase lo que pase Yo sé que esa es mi fortaleza Yo sé que ahí está mi protección Yo sé que ahí yo me puedo sentir seguro Yo sé que ahí no puedo descansar Tranquilo, sin preocuparme Que nada me pase Que nada me atente Que nada venga en contra de mi vida Por eso el Señor le dice A la iglesia de Éfeso Y en esta tarde A la iglesia de Fernpark Iglesia, fortalécete en el Señor Mantente seguro De la convicción De que cuando tú depositas Tu confianza en el Señor Tú vas a estar protegido Tú vas a estar guardado Bajo la sala del Maestro En todo tiempo Fortaleceos en el Señor Mi hermano, amén Cuando usted verdaderamente conoce al Señor Cuando usted tiene un encuentro personal con el Señor Mi hermano Eso, amén, alabado, salud sobre el Señor Borra todas las cosas del pasado Borra todo, borra todo lo negativo Borra, amén Todas las preocupaciones Todas las enfermedades Porque cuando tú conoces Que el Dios del cielo Está ahí para protegerte Pase lo que pase Pase por donde tú pases El Señor dice que va a estar contigo Hasta el fin del mundo Amén Amén